Las nominaciones al Grammy se darán a conocer el viernes el lugar del miércoles. La Academia de la Grabación comentó hoy lunes que decidió postergar el anuncio debido al funeral y los servicios fúnebres del expresidente George H.W. Bush previstos para esta semana. Los restos de George H.W. Bush fueron llevados a la capital de Estados Unidos. Foto, AFP es una semana ocupada en el mundo del espectáculo. La lista de candidatos a los Globos de Oro a lo mejor del cine y la televisión se anunciará el jueves. Los restos de George H.W. Bush llegaron el lunes a Washington para un velatorio abierto al público que daba inicio a cuatro días de eventos que incluyen un funeral estatal en la Catedral Nacional en Washington el miércoles y un servicio privado el jueves en la que por años fuera a la iglesia de Bush en Houston. Algunas de las nominaciones al Grammy serán primero anunciadas en CBS This Morning y Apple Music a las 8 y 30 de la mañana hora del Este. La lista completa estará disponible a partir de las 8 y 45 de la mañana a. M. 1345 GMT en Grammy.com. Los premios Grammy, en su 61ª edición, se entregarán el 10 de febrero del 2019 en Los Ángeles, California. En esta nota.